En verano, hacemos la entrega de los kits que mandó la provincia de Buenos Aires en el marco de la implementación de este programa. En realidad llegaron materiales para los espejos de agua, que consta de flota a flota, de las tablitas para que los chicos aprendan a sumergirse, de los bastoncitos y de los discos sumergibles acuáticos que están en aquella mesa que fueron entregados ya hoy al CEF, que tiene el espejo de agua que funciona en el Club Náutico, y a la Escuela de Arroyo Dulce, que también tiene su espejo de agua. Este que quedó acá es que nos queda pendiente el espejo de agua de Inés Indar, porque todavía estamos a la espera si podemos conseguir un guardavidas para que se pueda abrir ese espejo de agua. Y después cada una de las sedes reciben un kit que están en esas bolsas que ahora vamos a ver si quiere abrir alguna de las directoras. Consta de pelotas de volei, pelotas de fútbol, pelotas de básquet, pelotas de handball, conos tortuga, sogas elásticas de 3 metros de largo, aros flexibles, set de psicomotricidad, red de volei, pelotas pulpito, inflador para pelota y bolsos guardapelotas. Lo que no llegaron son las gorras de natación y las gorras visera, eso fue, no lo enviaron, no creo que esté dentro de las bolsas porque yo no abrí ninguna de las bolsas. Así que bueno, este es el material para que utilicen en cada una de las sedes que trabajo con los chicos, y el resto es para trabajar en los espejos de agua. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!